Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este día tan especial para los mexicanos, sobre todo para los devotos, obviamente, que es un gran fervor del pueblo mexicano de hace más de cuatrocientos años, pues que la Virgen de Guadalupe se apareciera allá a Juan Diego, que ahora es San Juan Diego, allá en el Cerro del Tepeyacón, muy bien como hoy, pero hace más de cuatrocientos... Ya perdí la cuenta cuántos años, pero bueno, cuando iba con Juan de Sumarra, ¿no? Saludo, antes que nada, a mi querido amigo Jesús Corral, que ya está puesto. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, estamos en un día muy, muy, muy importante para México, para México y para muchas naciones más que, pues también veneran a la Virgen de Guadalupe, y que se convierte, yo creo, que en el segundo día más importante de cuestión religiosa, religiosa católica, solamente después de Navidad. Yo creo, ¿no? Es mi impresión. Este, que primero la Navidad y luego el doce de octubre, el doce de diciembre, aunque pudiera equivocarme, porque puede ser que el día de la Virgen de Guadalupe esté de enero con más vehemencia, con más fuerza. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es cuestión de enfoques. Pero sea como sea, pues es un día muy, muy importante, de muchas procesiones en todo México. Hay que manejar con mucho cuidado, porque a lo largo de los años se han dado accidentes horribles, precisamente por imprudencia de algunos choferes, de algunos, pues sí, choferes de vehículos, que le meten con todo, y ahí va la procesión, hasta con animales y burritos y todo, y pues accidentes horribles. Pero fuera de eso, pues... Cuatrocientos, cuatrocientos noventa y dos años, fue en mil quinientos treinta y uno. Sí, así es. Y bueno, el fervor, la fe, pues es increíble, ¿no? En un pueblo que siempre ha tenido una veneración para la Virgen de Guadalupe. Bueno, hasta los del Tri, ¿no? Hasta este, ¿cómo se llama? Alex Lora, que ya ves que siempre... Bueno, Armando, ¿no viste la imagen que proyecta la nueva esfera en Las Vegas? Esa que nos ha dado tanto... Ah, está increíble, que es ahí. Para conciertos, es la Virgen de Guadalupe, entonces, este, pues hasta por allá están haciéndole festejos de manera muy importante, muy, muy, muy tecno. Porque la verdad, sí, se ve muy bien, se ve muy bonito, muy diferente, ¿no? No, es impresionante esa esfera gigantesca que está ahí en Las Vegas, donde próximamente va a dar un gran concierto YouTube, en unos días más. Así es. No sé si vayas a ir, mi querido Jesús. Bueno, ya le cambiaste el tema de Las Vegas. Bueno, ya. Ya estamos hablando de YouTube. Bueno, el caso es que felicidades a todos los... a todas las Guadalupes y a Guadalupanas, como al ingeniero Guadalupe de Cabomil, a Memo Jauregui, que es también guadalupano, es Pepe Cantú, por supuesto. Le mandamos también, porque además son, este, nacidos en este día. Ya, hay muchos más, pero de aquí saludamos a todos y felicitamos a todos los lupitos y a todas las... Pues a Gaby Gutiérrez, que es la presidenta del IMEF. A Gaby Gutiérrez también es guadalupana. También es guadalupana de este día, sí, feliz cumpleaños a todos ellos. Y bueno, pues, este, pues muchas cosas que comentarle hoy. Lamentablemente la política sigue predominando con sobresaltos, porque, bueno, pues, sigue sin resolverse el tema de la... Pues, de la nueva integrante, porque va a ser mujer de la Suprema Corte de Justicia. Seguramente mañana nombrarán al alcalde, ¿no?, a esta joven de 37 años, ¿no? Que es una de las tres, la de la segunda terna que López Obrador propuso, y que si no hay la suficiente, pues, notación para que una de las tres... Porque hay que recordar que repitió, repitió también Bartres. O sea, María Estela Ríos salió fuera, ¿no? Quedó Lenia Bartres y Berta, alcalde Luján. Y en esta segunda vuelta, pues, se entregaron a una nueva prospecto, que, pues, no creo que vaya a ser... Era subsecretaria de Cultura, ¿no?, algo así, de jurídica, de la Secretaría de Cultura. Y, pues, no creo que vaya a prosperar. Y si no se logra la votación, pues, el presidente tendrá la prerrogativa de nombrar, creo que de estas tres, ¿eh?, la que sería la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia, que entra en lugar de Arturo Saldívar, que, por cierto, mucha gente, y yo entre ellos, ¿no?, se quedó decepcionado o, pues, sorprendido, más bien, de que se integrara al programa de Ciro por la mañana como colaborador, ¿no? Ha habido muchas reacciones al respecto, pero... Yo creo... Bueno, a ver, ¿quieres hablar del programa de Ciro? Sí, creo que es un tema muy interesante porque habrá sido invitación o habrá sido otra cosa, porque a mí no me cuadró, no me checa, no me checa que el programa de Ciro tenga una línea y de repente la línea se quiebra, ¿no? Se convirtió de línea recta a línea quebrada. Entonces, pues, quién sabe, suena chistoso, y yo creo que el propio Ciro Gómez Leiva, que había mantenido una línea, pues, tendrá que ser mucho más flexible para mantener sus comentarios, porque no creo que vaya a tener el soporte que él solo o su equipo había mantenido. Yo creo que va a ser bastante diferente, bastante... Bueno, va a haber controversia, eso sí, va a haber discusiones, va a haber... Dice que, obviamente, que esto no tiene que ver nada con el balance político, si es un programa que todas las aportaciones se consideran, pero sí está muy raro. Bueno, yo... Pues es que en los medios de difusión no tiene que haber contrapeso político, cada quien puede ir a decir lo que quiera, sin balancear nada políticamente hablando, ¿no? Sí, no, este... La mejor opinión la tiene usted que nos escucha. Y, bueno, pues sí, hay preocupación también ahora por la intención del presidente Sobrador, hablando de política y hablando de... Pues ya que es su último, pues, su último tren de decisiones para este... Que es su último año de sexenio, que será más corto, por cierto, que otros presidentes, de que quiera desaparecer por completo los organismos autónomos. Cosa que yo en particular no estoy de acuerdo, los organismos autónomos tienen un específico, un balance importantísimo que se necesita en cualquier gobierno, ¿no? Bueno, en particular, Armando, ya se han desaparecido muchos organismos autónomos con el argumento de lo oneroso, pero a mí se me hace que estos que quedan y que quieren desaparecer pueden resultar muy peligrosos. Por ejemplo, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, a mí me parece importantísima su permanencia. ¿Es un gran esfuerzo que se hizo para lograr tanto el INAI? Pues sí, precisamente para preservar todos los datos que se tienen en organismos de gobierno. Bueno, ¿y qué me dices, por ejemplo, de la Comisión Federal de Competencia Económica? O sea, si se trabaja precisamente para mantener el equilibrio en las fuerzas económicas y ahora el organismo autónomo que la regula, que la revisa, lo vas a desaparecer, pues entonces vuelve a haber un desorden en materia económica. Igual, por ejemplo, el peso que le dieron a la Comisión Reguladora de Energía, después de tanto que se habló de CFE y de la manera de cobrar y de que nadie entendía los recibos y de los diferentes rubros que integran tu factura de luz cada minestre, y ahora se va a desaparecer la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, entonces, ¿quién va a volver a revisar los recibos de luz, los cobros, las cuotas? En fin, ya se había más o menos arreglado ese tema, y ahora se quiere desaparecer. El Instituto Nacional Electoral, digo, sí, el Instituto Nacional Electoral, pues ni lo digamos, ¿no? En un año electoral, creo que si alguien tiene razón de ser, es precisamente el Instituto Nacional Electoral. Entonces, esos entre otros, porque también está el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Hidrocarburos y otros, que no es que sean onerosos, es que pues también tienen su peso propio, tienen su manera de cobrar, de modo que no sean onerosos. Oneroso es el Tren Maya, oneroso es otra cosa, oneroso quiere decir que se van recursos de uno para otro, y eso resulta oneroso. Pero bueno, pues creo que hay diferentes percepciones en ese sentido, de diferentes maneras de apreciar cómo se distribuyen los ingresos, y a ver si no terminamos sin todos estos organismos, que me parecería un grave error a estas alturas del partido, y justo a unos, que son nueve meses de que se acabe, diez meses de que se acabe el sexenio, el periodo presidencial. Así es, así es, bueno, vamos a escuchar nada más para complementar lo que decía hace un momento sobre la nueva terna que está proponiendo el presidente López Obrador sobre la sustitución o el reemplazo a Arturo Saldívar, que se me hace una impresentable, bueno, después se entró en esa nueva terna, sustituyendo a la que estaba de Los Ríos, Eréndira Cruz Villegas, que era ministra del, bueno, que era más bien, pues, directora del jurídico de la Secretaría de Cultura, pero bueno, eso esta mañana sabremos. Vamos a escuchar las breves con Laura Espíndola, si no tienes inconveniente, y regresamos con más. La información más importante hasta el momento en Los Cabos a la Carta. En la noche del pasado sábado 9 de diciembre, un motociclista fue atropellado por el conductor de un vehículo que circulaba en sentido contrario en la carretera federal, cerca del vado de Santa Rosa. Los familiares y amigos de la víctima están exigiendo justicia, ya que la persona responsable quedó en libertad. Con el objetivo de abordar las necesidades de movilidad en la delegación de Cabo San Lucas, se realizó un recorrido por las principales avenidas de la ciudad para abrir nuevos accesos alternativos y rutas para el transporte público. El presidente anunció que este año, antes de que termine su administración, enviará una iniciativa de reforma administrativa con la que se buscará que desaparezcan los organismos autónomos como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. López Obrador acusó que estos organismos no le sirven al pueblo pues están al servicio de las minorías. Critican aumento en las tarifas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aerolíneas afirman que el aeropuerto capitalino genera los ingresos suficientes para su mantenimiento, por lo que consideran injustificada la subida anunciada de 77%. Fiscalía investiga muerte de peregrinos atropellados en la México-Puebla. Acorde con el informe oficial, un grupo de feligreses se dirigía al municipio de San Sebastián Villanueva, en Puebla, cuando fueron arrollados por el conductor de una camioneta tipo pick-up, ocasionando que dos peregrinos murieran en el lugar y uno más falleció mientras recibió atención médica en un hospital. Además de las víctimas fatales, la Fiscalía registró que hubo al menos 10 personas lesionadas por estos hechos. Delfina Gómez visita pobladores de Texcaltitlán. La gobernadora del Estado de México recorrió las calles de Texcaltitlán acompañada del secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares, el secretario de Seguridad Andrés Andrade, así como representantes del Ejército, Policía Estatal y la Guardia Nacional para atender a los pobladores que hace unos días sufrieron un ataque armado. Para esta y más información visita Cabovisión.tv Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl. Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única. PRD. Mensaje dirigido a los simpatizantes y militantes del PRD y su Consejo Nacional. Desde 1996, J y J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, centro Cabo San Lucas. J y J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre. Descubre lo nuevo en Interceramic con hasta un veinticinco por ciento de descuento. Sí, escuchaste bien. Solo en Interceramic seguimos esplenando productos para ti con increíbles descuentos. Visita tu tienda Interceramic más cercana y lleva a casa lo más nuevo en pisos y muebles de baño. Contigo es simplemente lo mejor. Interceramic, promoción válida del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre dos mil veintitrés. Aplica restricción. Consulta productos participantes. Recibe Cabovisión punto TV diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León. Cobertura universal contra el cáncer a niñas, niños y adolescentes. Un nuevo DIF Cafullos de Primera para los que más lo necesitan. Una nueva red de espacios de lactancia. Más de mil escuelas de tiempo completo y más de cien estancias infantiles para cuidar a tus hijos. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es poner primero a las niñas y niños. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos. Y bueno, antes, antes de continuar, déjeme recomendarle que el diseño exterior de la clase C200 de Mercedes-Benz, cautiva por su modernidad, parrilla del radiador con Mercedes-Benz Pattern y estrella Mercedes integrada. O sea, ya es la nueva onda, mi querido Jesús, tanto abierto como cerrado el techo corredizo panorámico, le permite experimentar esta fascinante sensación de libertad y disfrutar de un ambiente agradable. El concepto de alumbrado parte de la consola central y se extiende por todo el vehículo. Los 64 colores alternan dinámicamente o iluminan en distintas tonalidades varias zonas de clase C. Dice, acomódate y límítate a disfrutar. Hay que conocer más de la clase C200 de Mercedes-Benz, Los Cabos, que está ahí en la carretera transfenisular, en la zona de Palmilla, en el kilómetro 25.5. O comunícate al 624-163-6410. Síguelo en sus redes para mantenerte al día. Ahí está, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz-Benz-Benz-BCS. Y pues dice una vuelta, de verdad que está de maravilla este nuevo modelo. Y ahí están de lunes a domingo, sábados y domingos, están de 11 a 1, Pero yo creo que de la vista nace el amor Y bueno, pues hablando de tráfico y de coches Y de lo que sucede en este día Hay que tener mucho cuidado, Jesús Porque ya ha habido accidentes en Puebla Algunos atropellamientos Ahorita lo mencionaba Laura en las breves Así es, Armando Hubo dos o tres muertos De acuerdo a lo que decía la nota Dos peregrinos y uno más por ahí Pero sí, efectivamente Y bueno, haciéndole eco a eso aquí en Los Cabos Hay que tener mucho cuidado A esto de la altura de la carretera por el Hotel Dreams Donde está la Virgencita Ahí se reúne una cantidad importante de gente Y además ahí está una de las entradas al Hotel Solares Entonces sí, es recomendable Que si no puede haber autoridad ahí Que la gente misma tome conciencia Y por lo menos este día le baje bastante a la velocidad Porque pues ahí va a haber manifestaciones De simpatía a la Virgen de Guadalupe Está todo el día, obviamente Obviamente, entonces Sobre todo, lo hemos repetido varias veces Ten cuidado con los motociclistas Porque de verdad Pues sí, hay que tener cuidado Hay más También por otro lado allá en San Lucas En el Santuario Sí, no es de mucho riesgo Porque además se meten por todos lados Y aprovechando de que es un solo vehículo Y pueden rebasar No se le ocurre que alguien abra la puerta de pronto Pero sí es muy riesgoso Circular en Los Cabos Con todos los accidentes Con toda la falta de atención Que haya la movilidad Por más que digan que pues están trabajando Es que ahorita por lo menos están un poco tranquilos ¿No? Obviamente Tienen cuidado con las procesiones Así es Pero A ver cómo nos va En esta Pues en estas vacaciones De De diciembre En el maratón Guadalupe Reyes Que hoy se inicia oficialmente Así es que hay que estar Con mucho cuidado Y bueno Jesús Uno de los temas Importantes a nivel global Es que pues Hoy precisamente Hay una diferencia de once horas Adelante En Dubái Allá en los Emiratos Árabes La cumbre del clima Que pues concluye hoy doce de Bueno ya concluyó Aunque tardaron Porque el borrador Del pacto que se presentó Ayer lunes Por la presidencia De esta conferencia Que está Ya lo hemos platicado Aquí en manos de Los Emiratos Árabes Pues donde Durante todo el día Y parte de la noche Los ciento noventa y siete países Casi doscientos Que participan en estas citas Han continuado Las negociaciones Sin llegar a un acuerdo Porque pues no hay forma De que se reduzcan Pues de una manera ya Más Pues Comprometida Los combustibles Fósiles Usted sabe Los combustibles fósiles Pues está El petróleo Pues se deriva El combustible El gas Y el carbón Que son los que Realmente han provocado Pues el cambio climático Y el texto que presentó La presidencia De la COP 28 Que lidera este ministro De la industria Que por cierto Tuve una pifia El sultán este Al Jaber Pues se mencionan Estos combustibles fósiles Y a él se le salió Diciendo que no había Prueba científica Lo corrigió El caso es que Pues Hay discusión No hay una Unidad No sé si Has visto algo de esto Jesús Pero creo que El problema Pues global Cada vez Es más agudo Y esto lo estamos Viendo Porque nomás No se logra Detener El incremento En la temperatura Del globo terráqueo Que se impuso O que se Determinó En la Corte de París Ayer en dos mil quince Que era de uno punto cinco grados ¿No? Y ya estamos muy cerca Si no es que ya Lo vamos a rebasar Y esto pues va A generar Una serie de problemas Muy fuertes Que son los Se derritan los polos Que empieza a aumentar La marea En diferentes costas Y ya lo estamos viendo Con los huracanes Jesús Así es Armando Y sí Sí efectivamente Sí he estado pendiente Del tema Esta es la 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 COP Veintiocho Pero recordemos Que en la COP Veintiséis Ya se había Solicitado Puesto dentro De la agenda Global Que Los diferentes Países Deberían de tomar Medidas Para reducir El consumo De hidrocarburos Pero nada No solo eso No nada más eso Sino también para Incentivar El uso De alternativas De energías Alternativas Entonces Ahí es donde yo creo Que está El tema Y ahí es donde yo creo Que están los diferentes Intereses económicos En la medida en la que El petróleo Sigue haciendo Una Medida de cambio Entre los diferentes Países Y sobre todo Una fuente De reservas No solo Energéticas Sino económicas En el mundo entero El poder Que ejerce El petróleo Sobre la energía Limpia Siempre va a ser Superior Siempre Hasta que se tome La conciencia De que de seguir Así Los huracanes Van a ser más fuertes Las inundaciones Van a ser más Más dramáticas La La subida Del Del nivel Del mar Aunque sea Milimétrica Por años Terminará siendo Si es milimétrica De diez centímetros En un periodo De cien años Pero también Superior Si el consumo De De hidrocarburos Se sigue dando A la velocidad A la que lo estamos Haciendo Se ha buscado Que sobre todo La industria Automotriz Y de autotransporte De transporte No solo de autotransporte De transporte Utilice Otros Otras Formas de energía Sin embargo También hay que estar Consciente Que para mover Por ejemplo Grandes cargas Que hoy se mueven Por el mar O por Ferrocarriles De estos Pesadísimos Pues tenga que existir La combustión interna Hay cosas que Pues tienen que ser Intendibles ¿Verdad? Pero también Hay que Checar Que dentro De las Diferentes Casas Diferentes Medios de vivienda Alrededor del mundo Si puede haber Reconversión importante De gas A electricidad Es cuestión De Pues si También Los intereses Se me están Eso es todo Eso es todo Son intereses económicos Muy muy fuertes Muy muy fuertes Fíjate Todo esto Radica también En esta redacción Respecto a la reducción De los Combustibles Fósiles Pues deja la puerta Abierta A estas tecnologías De captura De carbono Pero que no han sido Probadas Del todo Y la no reducción De emisiones O sea Esto Pues sigue En veremos Y se está Pues conformando Un texto Que incluye Acelerar Acelerar Las tecnologías De emisiones Cero Y bajas Incluidas Entre otras Pues las renovables La energía nuclear Las que mencionas Ahorita Las tecnologías De reducción Y eliminación Como la captura Utilización Y almacenamiento De carbono Y la producción De hidrógeno Bajo Bajo En carbono Con el fin Pues de buscar Esta reducción Que pues ahí No para Entonces La discusión Fue fuerte El texto No se pusieron De acuerdo Y Y lo que Respecta a México Pues no se le ve Por ningún lado El que se esté Contribuyendo De una manera Importante Ya lo decía Bueno Es que México Es una de las Grandes potencias Mundiales De reservas Probadas De petróleo Imagínate Se te acabó Esto Y ahora Le tienes que La refinería ¿Qué vas a hacer Con esta refinería Que es costosísima ¿Qué vas a hacer Con todo esto ¿No? Y entonces Imagínate Que Rusia Le va a tener Que ceder La fuerza Económica A Ucrania Porque Cae en litio Pero no tiene El petróleo Que tiene Rusia Y situaciones Como esas Situaciones En donde Se podría Dar una Reconversión Económica Importantísima En diferentes Países Del mundo Que cambiarían El mapa Del poder Hasta el momento Pues ya Lo único Positivo Que se puede Pues decir De esta COP28 Es que Pues desde el primer día Cuando se aprobó La puesta en marcha Del fondo de pérdida Así Y daños No son suficientes Los fondos Que se lograron Recuerda que Estados Unidos Puso 18 millones De dólares Que es una Bicoca Mientras que Alemania Puso 100 millones De dólares En el mismo Pues País de los Emiratos Árabes Que son la sede Que fue la sede Hasta ahora Pusieron otros 100 millones Y se lograron 700 millones De dólares ¿No? Menos de 1% De lo que se requiere Imagínate No es nada Nada es nada Hace ratito Estaba escuchando Una noticia De que En Londres Se vendió La segunda casa Más cara De la historia De Londres En 128 millones De libras esterlinas Es cuatro veces La cifra Que tú acabas De decir ahorita Para una situación Internacional Eh Como precio De una casa Casa Así es Increíble No nos date cuenta De lo que estamos hablando ¿No? Como que no hay conciencia Hasta que les empiece a tocar Ahora sí que Hasta que el agua Se les vaya a los aparejos Como dicen por ahí No hay congruencia Sí, mi caso es que Bueno, el único Otro de los acuerdos Fue que el próximo Congreso O la reunión Del COP De la cooperación Para la reducción De las emanaciones Tóxicas Hacia la atmósfera Será En la En la Azerbaiyán En La número 29 Y Brasil Tendrá la COP 30 Pero pues estas grandes Pues Convenciones O reuniones Es difícil Es difícil que saquen Algo positivo Porque pues Todo el mundo se hace De la boca chiquita Y nadie porta Y eso sí Pues En cuestiones Por ejemplo Que ya platicaremos De hecho Platicamos con Mario Gómez De biodiversidad Aquí en México Él estuvo allá Ahora En la COP Nos había dicho Que iba a salir Para allá Él pues va Pues con la lucha De los mares Porque aquí Pues tenemos Nuestro propio problema ¿No? De calentamiento Que ya está afectando A recifes Como se pudo comprobar Con esta expedición De 30 días Que se realizó En el mes de octubre Donde pues Evidenció Que hay problemas En los arrecifes Se bucearon Más de 4.300 horas Y no se encontró Un tiburón Un solo pulpo Vieron En estos 30 días Y lo peor de todo Es que Pues los arrecifes Están empezando A desgastarse A reserva De algunos puntos Que los tienen Identificados Y los están monitoreando Lo que hay que recordar Que se está monitoreando En más de Desde hace 25 años En diferentes lugares Y donde surge El agua fría Es donde se puede Pues Rescatar Parte de la flor y fauna En nuestros mares O sea que Pues la El compromiso Es alto Y mientras El turismo A todo lo que da Querido Jesús Y pues ya inició La por cierto La temporada De ballena Aunque Oficialmente Es el 15 de octubre Pues ya Ya se están Divisando Sobre todo Las corobadas Son las primeras Que llegan Por si usted Tiene interés En darse una vuelta Por los mares Que rodean A los cabos Esto es lo que está Ocorriendo Pacífico mexicano En el mar de Cortés Bueno y los tres santuarios Ya se ven Ya se ven Ya se ven ballenas De manera más o menos importante Así que Yo creo que se puede esperar Una buena temporada de ballenas Para este 2023 Que bueno Porque es un gran atractivo Un gran atractivo Claro Ahí se puede perder Bueno pues vamos a hacer una pausa Y regresamos por más Estamos en los cabos a la carta Gracias por sintonizarnos Aquí a través de noventa y seis punto tres Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas Así como nuestros programas completos en Cabovisión punto TV Ya volvemos Esta es la historia de una niña Que nació en Tepatepec Hidalgo Y luchó para salir adelante Sola en la Ciudad de México Vivió en una azotea en Iztapalapa Mientras estudiaba computación en la UNAM Aclamada por los ciudadanos Sorprendió a México Al convertirse en la líder esperada A ella no le tienen que contar Los problemas de México Porque los ha vivido Igual que tú Esta es la historia de Xochitl Xochitl fuerte como tú Precandidata única PRI Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PRI Su comisión nacional ¿Problemas con plagas? No espere más En Máxima Fumigaciones tenemos la solución Con más de veinte años de experiencia Tratamientos contra termitas Llámenos al teléfono Catorce seis cero dos noventa y cuatro Celular seis veinticuatro catorce siete cero ocho doce Máxima Fumigaciones Compañía registrada ante la Secretaría de Salud Descubre tu oasis culinario en Mestizo del Mar En nuestro exclusivo restaurante Disfrutarás de una experiencia única Las mejores vistas de Cabo San Lucas Cocina de Autón Alta mixología Y una selección de vinos a precios razonables Y eso no es todo Los locales obtienen un increíble descuento del veinte por ciento Reserva ahora al WhatsApp seis veinticuatro Uno seis tres cinco cinco cero cero Te esperamos para brindarte una experiencia inolvidable en Mestizo del Mar En dos mil veintitrés el Poder Judicial de la Federación fue clave para proteger nuestras libertades y defender la Constitución Garantizó derechos como la salud, la igualdad, la seguridad y el acceso a la información El Poder Judicial de la Federación hace valer las leyes que nos dan paz y desarrollo En su defensa no podemos dar un paso atrás Independencia judicial para proteger tus derechos Informe de labores dos mil veintitrés Poder Judicial de la Federación Los cabos a la carta Continuamos Bueno, regresamos con más No sin antes saludar a uno de los odontólogos y odontontistas Que tiene especialidad en implantes Que es a menos que Pedro Ortiz Que está aquí muy cerca de San José del Cabo Cerca de la Mercedes Benz, por cierto, casi enfrente Tiene el seis veinticuatro, ciento cuarenta y dos, sesenta y cuatro, cero, cero O ciento dieciséis, cero, uno ochenta, seis veinticuatro, por supuesto Se lo recomendamos ampliamente Es uno de los odontólogos más prestigiados No solamente de los cabos, sino de toda la península, yo diría Y de toda California, ¿eh? Muy famoso, Pedro Ortiz Le mandamos un saludo muy cariñoso Y bueno, pues vamos a hablar Vamos a hablar, Jesús, de lo que viene en el desfile náutico navideño ¿Cómo es el eslogan? Mi querido Guillermo Rivelino Quien es el organizador, no solamente del desfile náutico navideño Sino también el de Día de Muertos Que pasó hace poco, más de un mes ¿Qué tal, Guillermo Rivelino? ¿Cómo estás? Buenas tardes Gracias, hermano Bueno, pues muy emocionado Porque arribamos al quinto aniversario Del desfile náutico de Cabo San Lucas Mare Crismas Como tú lo comentas Mare Crismas, exactamente Mare Crismas Noviembre del año pasado Tuvimos la tercera edición de Altares en el Mar Sin embargo, pues Navidad Navidad es un clásico desde Los Cabos El día quince tendremos un A las cinco treinta un gran evento De música navideña Con la Orfeón de Baja California Sur En coordinación con Puerto Paraíso Y el sábado al punto de las seis treinta Iniciamos el desfile náutico navideño Hermoso desde en frente de ocho cascadas Desde las seis treinta a las siete cuarenta y cinco Y al término del desfile náutico Tenemos un espectacular concierto navideño En el teatro de la ley libre del pavión cultural Nos acompañan la orquesta independiente de Baja California Sur El coro polifónico de Los Cabos Pero tenemos invitados especiales Tenemos a la orquesta sinfónica de Atizapal de Zaragoza Viene el Estado de México a nosotros El coro Branshala que también viene con ellos Y Veracruz también está con nosotros este año En este festival náutico navideño Con parte de la orquesta sinfónica de Veracruz Armani Oye, pues cada vez hay más ingredientes Que lo hacen muy atractivo Me decías que este ya, ¿qué número es? ¿De Navidad? Cinco años Cinco años Y me acuerdo que empezaste con algunos barcos Y ahora ya, ¿cuántos son los que crees que se vayan a inscribir para desfilar? En el dos mil dieciocho, veintidós, veintitrés El año pasado tuvimos treinta y cinco Y este año pretendemos que sean por arriba de los treinta y cinco, cuarenta En un destino náutico armando clase mundial Nosotros cuando iniciamos este proyecto hace ocho años Nos dimos a la tarea de convertir a Baja California Sur Y a Los Cabos en la capital mundial de los festivales náuticos Oye, y hay una lona, según lo que estoy viendo aquí Que dice acopio para los bomberos Cuéntanos un poquito de esto Sí, una institución super padre con nosotros Los bomberos van a tener su barco diseñado y adornado para el desfile náutico Pero vamos a tener dos centros de acopio de juguetes para los niños de Acapulco El primero va a ser de las dos de la tarde hasta las diez de la noche Antes de la entrada del hotel B3 en la Lolieta de los Pioneros Ahí vamos a tener un camión de bomberos Y vamos a regalar dulces, de hecho, a las cinco de la tarde Y del otro lado en pavión cultural desde las tres hasta las diez de la noche Cuando termine el concierto navideño Vamos a tener recepción de juguetes para los niños de Acapulco Amigo, esto es una hermandad náutica Es lo que nosotros estamos trabajando Pues es muy loable lo que haces Y creo que vale la pena presenciarlo Porque es un espectáculo totalmente diferente, único Que se inicia aquí en Los Cabos Y ahora esto será este sábado ¿A partir de qué horas y dónde sugieres que la gente pueda apreciar este inusual desfile? Y además el concierto con Liliana del Conde Una gran soprano que ya ha participado en algunos festivales Aquí en Los Cabos, sobre todo de ópera, por supuesto Estamos en manteles largos, Armando La verdad es que si bien nuestro gran pretexto es el mar Los barcos, la decoración Queremos y nuestro trabajo es traer cultura al puerto Cabo San Lucas, urgente de cultura De una nueva proyección de este puerto Entonces terminamos nuestro desfile que empieza a las seis treinta Termina a las siete cuarenta y cinco Y en el pabellón cultural en esa área de Al teatro de la ley libre Tendremos este espectáculo que realmente los invitamos Vamos a tener la pedida de posada más grande de la historia A ver cómo está eso, cómo van a pedir posada De hecho, cuando llegue Liliana del Conde Con el grupo del coro Tartulista, México, Veracruz y Polifónico Vamos a pedir posada Y por eso queremos que mucha gente sea dentro Del pabellón cultural y del teatro de la ley libre Porque literal, ojalá podamos traer aquí a Récord Guinness Pero es la pedida de posada más grande de la historia Y además es gratuito, ¿no? Es gratuito completamente Armando festivales náuticos es para la gente La gente y para ellos Para ellos, para ellos Es realmente hermoso como los turistas se suman a esta tradición Pero hagamos todos juntos De Cabo San Lucas y de Los Cabos La capital mundial de festivales náuticos Seamos un referente de estas actividades, Armando Aquí nos recomiendas Que la gente puede acercarse ahí a Ha hecho cascadas También en la entrada, ¿no? Donde está el breadless por ahí, ¿no? Sí, de hecho Este es un gran recorrido Cuando llegan a Puerto Paraíso Quiero mencionarlo de manera muy, muy, muy puntual El gran trabajo que tenemos con el ayuntamiento Con el Profelex Con el gran trabajo que tenemos con el gobierno del estado Con Maribel Collins ¿Por qué? Porque nos han permitido Y con Rodrigo Esponda del Fideicomiso de Turismo Porque nos han permitido ir avanzando Poquito, poquito a poco Luego entonces la población llega Tiene en todo el arco del Médano Una gran presencia en el desfile Y de una u otra manera Armando, esto es un microsistema de economía Porque los hoteles y restaurantes del Médano Venden el evento Hola Sí, tiene usted Para este sábado Para empezar a sentir ya la Navidad Aquí en Los Cabos Con esta Pues gran, gran exhibición De, pues, de creatividad Las luces tavideñas Para los chavitos Va a ser sensacional Y además, pues, escuchar a Liliana del Conde Y a todo el Y al polifónico Y a la orquesta En fin ¿Ellos dónde se emplazan? De hecho, tenemos Tenemos dos conciertos El día quince Al filo de las cinco treinta El Orfeón de Baja California Sur Nos acompaña en un pre Un preconcierto muy padre En Puerto Paraíso Por ahí La licenciada Andrea Cota Nos ayuda mucho De barca En Puerto Paraíso Y tenemos Un primer Concierto navideño Con el El Orfeón de Baja California Sur Y después El sábado Perdón Tenemos Este El gran Desfile seis treinta Ocho treinta El El gran concierto Ahí mismo en Puerto Paraíso, ¿no? No De hecho, Puerto Paraíso Es el viernes El viernes Y Todo lo demás Es en Pabellón Cultural El sábado Ahí en En el abierto Porque El que está cerrado Pues está Pues totalmente En muy malas condiciones El abierto El abierto Estamos trabajando Ten cuidado, ¿eh? Sí, de hecho El cerrado, ¿no? El abierto, sí Tenemos un gran trabajo Con el ayuntamiento Con el Instituto de Cultura Servicios públicos Eventos especiales Realmente el ayuntamiento Ha tomado Festival de Bajajos Como algo propio Que bueno, pues Guillermo Rivelino Gracias por esta invitación Estamos seguros De que tendrás Otro éxito ahí Y pues ahí nos veremos El sábado próximo El viernes en el pre Y el sábado Ahí en Puerto Paraíso Por favor, Armando Invito a toda la población Esto es para ellos Es para la población Es para los niños Hagamos de la Navidad Desde un desfile Desde un destino náutico De clase mundial Hagamos la campanada Digámosles al mundo Que hacemos cosas extraordinarias En este puerto Gracias Guillermo Que te vaya muy bien Felicidades Gracias Armando Hasta luego Hasta luego Ahí tenemos Jesús Pues un gran evento Y sí, hay que tener cuidado Porque Pues lástima, ¿no? Este pabellón Sigue pues En unas condiciones Desastrosas Ojalá ya Sí, del pabellón Sí, Armando Pero sabes Creo que es un festival Muy bonito Yo Esta linda Es de pena, ¿no? Cómo está Coordinado Y cómo se está manejando El pabellón Que además entras A cualquier evento Y tienes que jugártela, ¿no? Porque está Está cayendo Y no se diga El estacionamiento Que es un embudo En fin Pero llegue con tiempo Busque un buen lugar Y vaya al que está abierto Que es donde se puede hacer algo Lo demás es De verdadera pena ajena En fin Creo Jesús Pero es un festival Muy bonito, Armando El desfile De los barcos ¿Dónde? ¿No me oigo? Jesús, no te escuchamos A ver ¿No? Ah, sí, ya Ya, perdón Sí, 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 sí El desfile de los barcos Es increíble, Armando La verdad Es un desfile Muy bonito Yo te digo La oportunidad De estar ahí La playa Diferentes playas Cualquiera de los restaurantes O incluso desde la playa Sin estar en un restaurante En tres ocasiones Y efectivamente Es un desfile Muy, muy, muy bonito Si a esto Le van a agregar ahora El tema De la De la pedida De posada Más grande De la historia Pues Doblemente mejor, ¿no? Porque vas a Ser parte de la historia En ese sentido Y bueno Esa parte ya es Es en tierra firme Y es en el En el pabellón Pero la parte marítima Ahorita que le preguntabas Como a qué horas Le recomiendas llegar Yo le recomiendo llegar Desde que empiece Porque vale la pena Desde que empieza Hasta que termina Y además Si llegas cuando empieza Te tocan unos atardeceres De esta época del año Que son verdaderamente Espectaculares En esa zona Se suman muchas cosas Se suma el atardecer Se suman desfiles Se suman las luces Se suman muchas cosas Y el espíritu navideño Por supuesto El espíritu navideño Sí, claro, claro Por supuesto Y además Va a tener música De la sinfónica O sea, está padrísimo El evento Buenísimo Vamos a hacer una pausa Volvemos con Manu Se vaya Estamos en los Causas de la Carta Con los votos De los diputados Federales Y senadores Del Partido Verde Se logró la mayoría Para aprobar La reforma constitucional Que garantiza Que los programas sociales Del presidente López Obrador Sean un derecho permanente Y año tras año Los diputados del Verde Votan para otorgar Recursos suficientes Para la pensión universal De adultos mayores El apoyo económico Del programa Jóvenes Construyendo el Futuro Las becas bienestar Para todas las familias Con hijos en educación básica Y la beca universal Para estudiantes de preparatoria La 4T también es verde Partido Verde Con más de 15 años Como líderes en el mercado En Baja Wines Contamos con la mejor Y más amplia selección De vinos mexicanos Y americanos Con las marcas más reconocidas A nivel internacional Contamos también Con capacitación Para el personal de servicio De nuestros clientes Y la mejor relación Calidad-precio En cada uno De nuestros vinos exclusivos Baja Wines Más que grandes vinos Grandes experiencias Carbonewstoday.com Carbonewstoday.com Subscribe for free Únete a la Universidad Naval Y navega hacia el futuro Te ofrecemos ingenierías Licenciaturas Y carreras a nivel Técnico profesional En instalaciones de primera Con tecnología de vanguardia Que te permitirá alcanzar Altos niveles de profesionalismo Conoce más en www.gob.mx Diagonal Universidad Naval No dejes que el barco Sarpe sin ti Universidad Naval Más que una carrera Un proyecto de vida Secretaría de Marina Gobierno de México Estamos en vivo Simultáneamente Por el noventa y seis punto tres Y en Facebook Live Encuéntranos como Arroba Los Cabos a la carta Y Arroba Cabo Visión Noticias Continuamos Bueno también saludo A nuestro también Oftalmólogo Tenemos un oftalmólogo Aquí en Sacos del Cabo Que pues es excelente Igual que tenemos allá En Cabo San Lucas Y aquí el oftalmólogo Roberto Rodríguez Que está aquí Muy cerca de nuestra oficina Le voy a dar el teléfono Porque pues es muy experimentado Y muy conocido aquí Roberto Rodríguez 624-142-6602 O 624-142-4200 Y bueno pues Fíjese que No sé si tú viste Jesús La toma de posición De Javier Milei Que es pues Llama la atención ¿No? Porque finalmente Pues es un presidente Totalmente fuera De cualquier De cualquier pronóstico Y que pues no Así que los argentinos No tuvieron de otra O irse con la vieja guardia Del peronismo De recalcitrante O irse con este Pues que le dicen todos Que está medio loquito ¿No? Pero A la ultraderecha Ultraderecha Y con su frase De Viva la que La libertad Carajo ¿No? Como dice Que así Así firmó En la toma de posesión Y ahí estaba La que era vicepresidenta Bueno se lo entendió Alberto Alberto Fernández Que era el presidente saliente Y su vicepresidenta La nefasta Perdón que así lo diga Pero Cristina Fernández ¿No? O de Kirchner O vio de Kirchner Que por cierto Se atrevió A enviar Que poco elegante ¿No? La La Britney señal ¿No? Con el dedo En medio Alzado para arriba A todos los seguidores De De Millet Que fue de muy mal gusto Me acordé De También el Diego Martínez Del portero De la Argentina Cuando recibió El trofeo Digo Hay gente que Se le sale ¿No? Lo corriente Y lo Este Lo vulgar Lo obsceno Como fue ahora A la expresidenta Y que además Ha sido ya Tiene una orden De aprehensión ¿No? Que la ha librado ¿No? Cristina Cristina Fernández Lo viste Viste La La señal que hizo ¿No? Sí la vi Sí la vi No la vi en vivo Pero sí sí Obviamente Obviamente Y bueno La tiene difícil Este Con un Una Un poco apoyo En el Congreso Con un problema Económico Tremendo Una inflación Del cuatrocientos Por ciento No se le ve Por dónde Cómo pueda Pues salir adelante ¿Sí? Más Tiene de los Senadores Que hay Solamente Tiene siete Igual los diputados O sea que Creo que no tiene Ningún gobernador En toda Argentina Este país De cuarenta y cinco Millones De habitantes Y pues La veo muy difícil Y sin nada Experiencia Por lo pronto Por lo pronto Ya Pues Suprimió Lo que había dicho No sé cuántas secretarías Se quedó con nueve ¿No? Sí Pero sabes Yo creo que el ajuste Es el shock No hay un ajuste gradual Eso es cierto Va a ser muy difícil Que reduzcan Esos niveles Inflacionarios A un nivel Pues digamos De competencia Internacional Sin embargo El shock Le puede Le puede funcionar De hecho Yo creo que es De las pocas Alternativas Que tiene Para sacar Al país Adelante Ya un ajuste Fiscal En su producto Interno bruto Pues No se ve Como una Medida gradual Va a tener que ser Fuerte El El impacto Ahí Y en el corto Plazo Pues Las medidas No van a ser Populares Seguramente Que los hay 20 y no Tendrán por ahí Algún nivel De arrepentimiento De haber votado Por él Pero son los resultados A mediano y largo Plazo Los que le van A funcionar Porque En el corto Plazo Nada Nada le va a funcionar No es magia ¿No? Y más Redujo A la mitad Del gabinete Que tenía Alberto Fernández Y pues se quedó Solamente Con Nueve Lo que decíamos Hace un momento Relaciones exteriores Secretario del interior Comercio internacional Y culto Defensa Economía Infraestructura Justicia Seguridad Comunidad Salud Y capital Humano Por eso En el corto Plazo Está bien Difícil su situación Muy difícil Y mira que Argentina Ha sufrido Económica Y políticamente Cambios radicales Muy fuertes A lo largo De sus últimos No sé Cien años Pero ahora Se les está presentando Una cosa Verdaderamente Dramática Y yo creo Creo Que esa Que esa Era la única Alternativa Que les Quedaba Y Incluso Que no hay Plata Pues no es una Fase Acomodada ¿No? Sino que Esa es la Realidad De hecho Pues va a ser Un recorte De veinte mil Millones De dólares Una cantidad Bastante Considerable Y esto Pues va a repercutir Obviamente En la economía Si ya de por sí Maltrecha De los argentinos Con esa inflación Y pues esto También de la Dolarización Pues no No va a ser así Tampoco posible ¿No? Ese es un ajuste Como dices El shock Y pues los expertos Que estuvieron Analizando El discurso Presidencial Destacaron Que la presencia De numerosos datos Falsos Exagerados O cuestionables Por ejemplo Dijo Que insistió En que Argentina Fue la primera Potencia mundial Pues está casi Casi cuando El presidente Dijo que Aquí en México Era que desde Diez mil años Antes Diez mil años De historia ¿No? Sí está un poco Pasadito Un poquito Pasadito Un poco Pasadito Cuando Pues al principio Del siglo veinte Cuando nunca Nunca Ocupó Ese lugar Y Y varios Puntos más Se ve que Pues va a tener Que trabajar mucho Y no es así de fácil Llamó mucho la atención Por su manera De Pues de expresarse Es que así es él De hecho Recuerdo la frase Con la que salió En su discurso Donde dijo Los costos del desmadre Monetario Del gobierno saliente Van a permanecer Entre dieciocho Y veinticuatro meses Esa frase Vaya Está Está fuerte Desde donde la veas ¿No? Desde donde la veas Porque si así Van a arreglar Las cosas Con ese Pues con ese Ímpetu Y decir desde el principio El desmadre Lo arreglamos En dos años Bueno pues Ya sabes Cómo le viene Y además Otro gesto inédito Fue de no transmitir En directo Ni permitirle acceso A la prensa A la toma de juramento O sea que ya Con la prensa Pues empieza mal Con el pie izquierdo Y el equipo De Emilia Y explicó Que en un mensaje Pues que las razones Eran tres ¿No? Que el presidente dijo Que la situación De la Argentina Es crítica No hay nada Que festejar Y la jura Es un evento Privado Para que los ministros Se puedan poner A trabajar Entonces Va a tener Pues un reto Gigantesco Al lado de su De su hermana Que lo acompañó Porque él Pues aparte De querer mucho A los gatos ¿No? Este Tiene Tiene Algunos Detalles De su Personalidad Muy 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 curioso Muy curiosos El caso es que Pues su Su hermana Que la acompañó Bueno En la Casa Rosada Karina Karina Milley Y bueno Pues se fue A la Casa Rosada Y va a ver Cómo Cómo va A Tener que Negociar Con Pues su Congreso ¿No? Que no La tiene nada fácil Al no tener Pues seguidores Ahí Libertad Argentina ¿No? Esas son las consignas Así es Así es Pues bueno Mira México y Argentina En Estados Unidos Por muchos Factores Este Su tamaño Es relativamente Similar Más o menos Dos millones De kilómetros Cuadrados Su Su PIB Pudo haber sido Parecido Durante Muchos Periodos Y sus gobiernos También han tenido Algunas Discrepancias Y similitudes Importantes Entonces Pues habrá que Seguir muy de cerca Lo que sucede Con Argentina En esos Dieciocho A veinticuatro Meses Que la propia ley Está diciendo Y no estuvo Lula Lula da Silva Y el vecino ¿No? El Brasil Realmente no Estuvieron El rey Felipe VI Que por cierto Por ahí Hay una situación Difícil Personal Ahí con la esposa ¿No? No sé si viste Por ahí Alguna nota Pues es ya Del chisme ¿No? Ya después La vamos a confirmar Antes que nada Y estuvo Pues también Creo que de Uruguay Pero de México Pues no Obviamente Por todo lo que se dijeron Antes y después ¿No? Sí No hay una buena Química ahí El observador Y mi ley Y va a tener que negociar ¿No? Porque Pues ya ves Cómo también Trató a los capitalistas A Estados Unidos Y va a tener que ir Poco a poco Acercándose Porque solo No más no Yo no le veo Por dónde Así es Así es Y bueno Pues ya casi nos vamos Jesús No sin antes Pues este Estar atentos A lo que A lo que Nos dicen Nos dicen las autoridades Nos dicen las autoridades Con los operativos Por ahí Por ahí Jesús Que Muchos accidentes Desgraciadamente Mientras no Mientras no tengamos Dicen algunos Pero aquí estaremos Estamos con mucho gusto Puede ver en Apple TV Y en Android Y también en Amazon Fire Que por supuesto En su celular Baje la aplicación De Los Cabos Así tal como son Los Cabos De ahí va a encontrar Pues una infinidad De videos de contenido Que seguramente Serán de su interés Con esto nos vamos Jesús Corral Muchas gracias Gracias a ti Armando Y gracias a usted Que nos escuchó Nos vemos Nos escuchamos La semana próxima Yo estaré aquí Como siempre Todos los días De martes a viernes Gracias al equipo De Cabo Mil Igual aquí a A nuestro equipo De Alan Cobos Eric Mesa Monroy Laura Espíndola Y Nazaret Hernández Ahí en la cabina En los controles La pasen muy bien Mucho cuidado Y estaremos Esperando Volver a hacer contacto Con usted A través del noventa y seis Punto tres De Cabo Mil Lo dejamos con A las grupo Peronas De El Gran Quiquetubá Buenas tardes Los Cabos a la carta Escúchanos de martes a viernes De dos a tres de la tarde Simultáneamente Por el noventa y seis Punto tres Y en Facebook Live Encuéntranos como Arroba Los Cabos a la carta Y arroba Cabo Visión Noticias Te esperamos